A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, pues Dios no vende la vida. Sino que la imparte de gracia. Tan solo por fe, tan solo por Cristo, el agua de vida. Amén. 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 Como Brahma, el siervo por las aguas. Como Brahma, el siervo por las aguas. Así clama mi alma, así clama mi alma, así clama mi alma. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid. 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 Comprad y comer. Gracias por ver el video.